Obenaje al Príncipe Obenaje al Príncipe Obenaje al Príncipe Obenaje al Príncipe Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mis noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana sin que fueras Hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Y espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Y espera un poco, un poquito más Y espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presateando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se brillen los colores de gris Hoy todo esto de mar No sé si vuelvo a verte después No sé si vuelvo a verte después No sé qué temida será Si me es tu ser de tu ser Pero me ama a luz tragar Y hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He morido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de mi amor se escribió Para mal te reivindicar Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir Muchas gracias Y continuamos para todos los enamorados